Ortega y Gasset, una experiencia filosófica española, es el título del último libro de José Luis Villacañas, que es catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para comentar este trabajo en el que analiza la trayectoria intelectual de Ortega dentro de la realidad española de su época. Y para hablar con él nos acompaña también Antonio García Santes Mases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor José Luis Villacañas, que nos ha acompañado en varias ocasiones en esta revista de filosofía, hablando del populismo, hablando de la historia del poder político en España, hablando de la revolución pasiva de Franco, y ahora le hemos pedido que nos acompañe en un libro realmente impresionante. Yo creo que en los 35 años que llevo haciendo estos programas de radio, nunca he tenido un libro con tantas páginas. O sea, Ortega y Gasset, una experiencia filosófica española, he tenido distintos autores y distintos libros, pero tan voluminoso, tan esa cantidad de páginas, pasa de las mil páginas, es un esfuerzo realmente de una vida dedicado a estudiar la evolución vital, biográfica, histórica, política, intelectual, pero también filosófica de Ortega, porque Ortega, diría como de la primera constatación de la cantidad de reflexiones a las que lleva el libro, me impresiona muchísimo esta imagen que en un momento determinado aparece la segunda navegación de Ortega, el naufragio, y entonces aparece todavía más la voluntad del sistema en el propio naufragio. Pero para no empezar por eso, porque nos perderíamos, vamos a hacer un poco siguiendo la evolución biográfica y cronológica que José Luis pone en su libro, este joven Ortega, que ha estudiado en los jesuitas, que es hijo de un gran periodista, y que de pronto se va a Alemania, porque hay como dos países que aparecen en la biografía. Uno es Alemania, quizá el más relevante, pero otro también muy relevante, que es Argentina, los tres viajes a Argentina. Por ejemplo, no aparece Francia, no aparece Inglaterra, no aparece Estados Unidos, pero sí aparecen estos dos países como muy decisivos. Entonces, en esta primera visita a Alemania, que se va a completar en esos años, hasta el año 10, hasta el año 11, con varios viajes a Alemania, hasta el momento que él obtiene la cátedra metafísica, hay un primer elemento que tiene interés, ¿no? Ortega habla mucho de generaciones, Ortega se vincula a lo que se ha venido a denominar generación del 14, y tiene una relación de tensión, pero por otro lado de continuidad con la generación del 98. La primera pregunta es, ¿por qué le das tanta relevancia a la relación que él tiene con Azorín, a la relación que él tiene con Baroja, y sin embargo, mucha menos a la que tiene con Unamuno? Es decir, ¿cuál es el motivo? Fundamentalmente, porque la relación con Unamuno, primero, es esencialmente pistolar, y segundo, porque es una relación fracasada. Mientras que la relación con Azorín, y con Baroja, y con Maestu, es constitutiva y es exitosa. Mientras que, conforme Ortega conoce más a Unamuno, más le repele esa forma de ser de Unamuno, conforme conoce a Maestu, a Azorín y a Baroja, más se apropia de ellos. Más los metaboliza, más los digiere y más elabora su manera definitiva de mirarlos, ¿no? Que es constructiva, puesto que va a estar muy presente en Meditaciones del Quijote y va a estar muy presente en las primeras aventuras del espectador. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, fundamentalmente sucede porque Ortega, en mi opinión, se caracteriza a sí mismo como el Benjamín del 98. Ortega, generacionalmente, está en una posición muy rara, porque es demasiado maduro para entrar plenamente en la generación del 14. En la generación del 14, él está muy maduro y es demasiado joven para entrar en la generación del 98. Yo por eso lo caracterizo como el José y sus hermanos de la generación del 98, ¿no? Es este joven, mejor dotado que todos ellos, que está en condiciones de interpretar sus sueños de una manera más poderosa, más constructiva y más eficaz, ¿no? De ahí que, en cierto modo, cuando él organiza esa especie de ruptura generacional, en el fondo lo que les está diciendo es que, bueno, vosotros me habéis enseñado a ser crítico, ¿no? Pero yo voy a metabolizar todos esos sueños críticos para hacer un sueño positivo, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de alguien que ha acompañado su trayectoria vital, su trayectoria ensayística, la trayectoria publicística de todos ellos de una manera muy intensa, muy fraternal. Efectivamente, insistes mucho cogiendo los textos de Ortega sobre Baroja, sobre el alma dispersa, la idea frente a lo destructivo, lo constructivo, y construir frente también lo que era la herencia de la restauración, de lo que había sido la etapa de Cánovas, pero ahí efectivamente hay algo muy interesante en las primeras páginas, ¿no? Cuando hablas incluso del conflicto con el padre, ¿no? Claro. Que dices, bueno, ser periodista, pero desde luego no solo periodista, de ninguna manera, porque muchas veces se ha insistido en ese punto, es decir, el Ortega ensayista, el Ortega intelectual, el Ortega que efectivamente logra, pues algo que ahora nos parece inimaginable, pero bueno, que de pronto, claro, no había televisión, no había nada parecido y tal, de pronto el periodo con la mañana, que alguien de pronto queda conmovido por un artículo, Don Amuno, de Ortega, siempre se dice el error Berenguer, pero bueno, pues se queda todo el mundo y dice, háblalo, esto ya de lenda es monarquía. Pero dices mucho este punto de que el esfuerzo de Alemania es a la vez traer un saber, traer un conocimiento, y esto va a ser como decisivo en la obra de Ortega. Cierto. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas que tú has apuntado y que me parecen fundamentales. Ortega tiene una relación edípica muy fuerte con la generación de sus padres, pero jamás considera a Baroja o a Zorí o a Maestu como la generación de sus padres. El tono, la atmósfera, el tono espiritual de la relación con sus padres recuerda mucho la forma en que Mas Beba se relaciona con la generación de sus padres. Es una generación de cobardes. Es una generación que se ha entregado al statu quo, que ha olvidado sus ideales liberales, que se ha amodorrado, que se ha encantado con la rutina, que es el peor de los encantamientos, y que ha olvidado lo que significa el entusiasmo. Yo creo que Ortega es el primer héroe español, el primer héroe español que pone el entusiasmo en primer plano de la vida. Nosotros no tenemos una cultura de héroes con entusiasmo. ¿Dónde está el entusiasmo en el llegar ahí? ¿Dónde está el entusiasmo en nuestros novelistas realistas? ¿Dónde está el entusiasmo en la regenta? ¿Dónde está el entusiasmo en el Lazarillo, en Quevedo? No tenemos héroes con entusiasmo. Ortega es nuestro primer héroe cultural con entusiasmo, y se lo echa en cara a los padres. Y se lo echa en cara, sobre todo, en el gran momento edípico del primer viaje a Argentina, que es... Pero antes de eso, me gustaría que nos dijeras algo, porque tiene que ver con el entusiasmo. ¿Qué tipo de entusiasmo? Porque ahí metes tú mucho la reflexión de un Ortega, que después va a aparecer en Meditaciones del Quijote. Las reflexiones sobre, no es un héroe, digamos, a Don Quijote, pero sí a la mirada de Cervantes. ¿Cuál es este Cervantes que él quiere recuperar frente a la idea del Don Quijote? Yo creo que el Cervantes que aparece en Ortega es el que refleja la foto que yo he elegido para el libro. Ahí vemos a un Ortega destruido por la vida. Es un Ortega endurecido, enflaquecido, enfermo. Es un Ortega entregado a la resistencia, ¿no? Y que, sin embargo, no ha perdido el ideal. Este es el Cervantes, ¿no?, de Ortega. Es el hombre que ha pasado por mil peripecias, todas ellas desagradables, en defensa de una idea de España, en defensa de una idea de la misión española en el mundo. Y que, sin embargo, está en condiciones de hacer un libro de piedad sobre sus propios ideales, sin renunciar a ellos y, sin embargo, con distanciamiento irónico. Pero un distanciamiento irónico que no hace daño a los ideales, que no duele al que lo lee, que se nota que está y que sigue estando vinculado a ellos, pero que tiene que dotarlos de una dimensión realista. Ese entusiasmo realista creo que es lo que caracteriza a la idea que hay detrás de Don Quijote Cervantino y a la idea que hay detrás de Cervantes, ¿no? De alguien que su entusiasmo le lleva a tener que vivir en las peores circunstancias y en las peores situaciones sin vincularse a los ideales. Ese dolor que se ve en el soneto con Strambote, ¿no? En el que ve en cara al tipo castizo y lo describe con una distancia crítica, con una amargura, con una voluntad de ser de otra manera, con una voluntad de que exista otro tipo español, ¿no? Que no sea ese fanfarrón y que efectivamente esté en condiciones de hacerle frente a la vida de manera valiente. Y por eso me gusta el Ortega crepuscular, el Ortega final, el Ortega que está destruido, que está abandonado. Pero hay un punto previo que tiene que ver con ir antes de Argentina. Hay un momento que es ideal, evidentemente todo el mundo ha caracterizado como un ideal de europeización. Pero hay un momento que se produce la terrible crisis, aunque él ya había hablado, vieja y nueva política, la Liga para la Educación Política, todo eso, Primera Guerra Mundial. Y entonces, claro, tú explicas muy bien este Ortega que se encuentra con el problema de decir somos neutrales, pero somos neutrales porque deseamos ser neutrales o porque ya no tenemos relevancia. Porque hemos perdido cualquier capacidad de intervención. Debemos, digamos, gratificarnos en la idea de que no participamos en este espanto de la Primera Guerra Mundial, que pone en cuestión, como tú dices muy bien también, pues todo el problema, la ilusión de haber evitado lo que se ha llamado un largo siglo XIX, la idea del liberalismo, del cosmopolitismo, de que si se produjera semejante tamaña locura, los partidos obreros se rebelarían y dirían de ninguna manera. Y de pronto, sin embargo, las identidades nacionales llevan al choque. Y entonces este Ortega, que por eso es interesante que sea en Argentina, porque cuando todavía sigue la Primera Guerra Mundial, él vaya para allá. Pero sí que efectivamente él, bueno, es un momento de aparición de la revista España, este debate donde él de pronto ve, pero qué está significando todo esto frente al ideal que ya había expresado yo, de cómo tendría que ser la nueva política y cómo tendría que ser, qué significa la crisis de ese modelo. La crisis de ese modelo es profundísima y obliga a Ortega a reaccionar de un modo que a mi modo de ver es la base, el soporte, la peana que le va a convertir en gran filósofo. Porque si nos damos cuenta, su lucha anterior está determinada fundamentalmente por la voluntad de establecerse como el líder legítimo, el líder legítimo de esa generación, el que coge el testigo de Navarro Ledesma, que para él es crucial, pero que efectivamente está a punto de conseguirlo, vence a Maestu. Con Baroja no hay que vencerlo porque siempre él se autodestruye. Hace Pandan con de la Serna. Es muy importante que Unamuno quede prácticamente dentro de lo que es la jerarquía intelectual. Sobre todo la jerarquía intelectual en Madrid quede un poco apartado. Y es un momento de gloria para Ortega. El momento de 1914. Es un momento de gloria. Porque es un momento que Ortega lo ocupa todo. Lo ocupa todo. Y como consecuencia tiene la revista España. Pero la revista España le lleva a la contradicción básica, fundamental, posiblemente de toda su vida política. Que es que él, en cierto modo, en su proyecto para España, tiene que intensificar las dimensiones liberales, específicamente británicas, específicamente anglosajonas. Y sin embargo todo su arsenal cultural es alemán. Y esto le lleva en la revista España a ser un defensor, porque la revista España está pagada por la embajada británica y por otras cosas parecidas. Le lleva a ser un defensor de los aliados, de los liberales, pero en el fondo toda su estructura mental. Es una estructura alemana. Es una estructura del segundo imperio. Y esto le muestra las propias limitaciones de intervención política en España. La dimisión de la revista España implica que él no está en condiciones de ser el líder carismático, legítimo, en el que se va a acabar convirtiendo hazaña. Y que no por azar va a asumir la redacción de la revista España. Esto le lleva, primero, al programa de espectador. No soy un actor, soy un espectador. Le lleva al programa de En mis dominios no se pone el sol. No soy español, fundamentalmente. Soy hispano. Y le lleva a emprender la aventura de legitimidad carismática en Argentina. Esto es, yo soy el que va a modernizar el país líder de la comunidad hispánica de países, que en esos momentos es Argentina. Pero esto no puede hacerlo si no es un gran filósofo europeo. No si es un filósofo español, porque en Argentina no se puede presentar con el título de filósofo español. Tiene que presentarse con el título de filósofo europeo. Por eso las lecciones que da en Argentina están trabando toda la red que organiza su vida. Tema de nuestro tiempo. Esto es, la gran crisis del 14, anticiparse en cierto modo a Husserl, ¿no? Al mostrar que la crisis del 14 es una crisis filosófica. Husserl va a hacer eso en 1933-34 y mostrar que él tiene una visión alternativa de la modernidad. Que tiene dimensión mundial y que justo porque tiene dimensión mundial, Argentina puede recibir. Porque esa es su legitimidad real. Por eso la relación edípica con el padre es muy fuerte. Porque ustedes reciben a mi padre, lo que reciben es un líder cultural de la restauración, eso está muerto. Conmigo lo que reciben es un proyecto de futuro de modernidad europea, que con ustedes argentinos se puede convertir en modernidad mundial. Esta grandiosidad que es compensatoria del fracaso interno español, yo creo que es decisiva para que Ortega tome vuelo y busque de manera intensa, permanente, a lo largo de esos 10 años siguientes, busque desplegar lo que hizo en Argentina en el 16 del tema de nuestro tiempo. Busque desplegarlo de un modo que efectivamente pueda ser recogido por Europa como una nueva mirada sobre la propia historia civilizatoria europea. Final de revoluciones, integración de Einstein, despliegue de la vida. El momento, como dices muy bien, y en el libro aparece mucha cantidad de reflexiones sobre eso. El 16, el éxito enorme de Baja Argentina. El 17, revolución rusa. Pero antes, entre febrero y octubio, en agosto, gran huela general, asamblea de parlamentarios, la patronal catalana, y él va esbozando lo que van a ser reflexiones que después aparecerán en España invertebrada. ¿Quién se hace cargo de esto? La corona, se hace cargo el ejército. El 1 de mayo. El 1 de mayo. La fuerza que va teniendo ese movimiento obrero. Y claro, ahí, me acuerdo un libro que fue en su día, en el 83, me parece que salió, del Orza, el de la razón y la sombra, que decía que hay un momento en Ortega, después de la revolución, después de ver lo que es aquello, cambia hacia otro tipo de teoría. Bueno, influye en muchos liberales, el ver entonces eso, hacia dónde puede evolucionar, ¿no? Pero hay la vivencia de él, de que cuando vuelve, digamos, a la plaza periodística, trata de decir que hay que hacer el arco en ruina. Y de pronto, la reacción de la corona, es decir, este señor hay que dejarle sin periódico, esto no puede seguir así, esto no puede continuar. Sí, justamente porque es un Ortega que viene muy valiente, viene muy crecido, es clarísimo, ¿no?, como el Ortega que acaba de bajar del barco, inmediatamente se va a Málaga, que para él es un asunto importante, ¿no?, y dice con toda claridad, ¿no?, que su relación con la familia está puesta entre paréntesis, que no sabe si eso va a poder continuar, pero que efectivamente España ha quedado rota por la dualidad que ha generado la guerra mundial entre nosotros. O sea, Ortega es el primero que ve que el sistema de partidos está roto completamente, ya no existe partido liberal, ya no existe partido conservador, es el primero que ve que mandan los militares, es el primero que ve que las juntas militares están dominando la situación, es el primero que denuncia con fortaleza tremenda de la cierva, hasta el punto de cometer injusticia, por ejemplo, con Murcia, su intervención en contra de la Universidad de Murcia es característica, porque en el fondo lo que está es mostrando que eso es un invento del cacique de la cierva, ¿no? Y Ortega ve que el sistema político español está quebrado, está roto, y efectivamente es cuando, sin embargo, él ya no puede participar ni cooperar con los líderes emergentes que van a ser testigos y testimonios de que ese partido está roto y van a buscar el apoyo de las masas para hacer esas evidencias, ¿no? Ortega, a partir de ese momento, yo creo que se da cuenta, solo a partir del 23 va a conectar de nuevo con el movimiento de la juventud, pero en ese momento se da cuenta que él ha perdido el contacto con las masas, ha perdido el contacto con los intereses políticos y con los que pueden estar en condiciones de movilizar y de activar energías políticas contra la restauración. Pero, sin embargo, su diagnóstico es que la restauración efectivamente está muerta. Y de ahí es su gran problema. ¿Cómo puedo intervenir haciéndome de nuevo un papel en la dirección efectiva, ya no de los viejos partidos, ya no de Melquiades Álvarez y los demás, sino en la dirección efectiva de masas que tienen que ver con la juventud y que sea una dirección alternativa a la de Azaña, a la de los republicanos que se están moviendo y, en cierto modo, también a los de los socialistas que, efectivamente, han acabado... La segunda generación, o sea, frente a la generación de iglesias y de Vera, es cuando aparece Prieto, Besteiro, los que acaban en el penal de Cartagena. Lo tenemos que dejar aquí, en este primer programa de enorme interés. No cabe duda que nos ha quedado, por eso el que nos escuche y pueda verlo por Google y pueda ver la imagen, a mí también me ha impresionado. ¿Por qué cogí esta foto de Ortega, ha dicho el profesor Villacañas? ¿Por qué tipo de Ortega es? En el próximo programa hablaremos también de lo que nos queda, que queda muchísimo, nos daría para muchos más programas, pero de ese final, después del silencio, de la derrota, etcétera. Pero esta imagen, efectivamente, de este Ortega, yo también la estoy mirando ahora, la foto que da Pía al libro. Entonces, vamos a recomendar a nuestros oyentes la foto, el libro, y estudiaros un libro, realmente, yo pienso, José Luis, que este libro te has vaciado. O sea, realmente, ¿cuántos años has estado para hacer esto? Pues yo vengo explicando a Ortega en clase desde el año 2004. Por supuesto, soy lector de Ortega desde que tengo uso de razón. La primera edición de las obras completas del año 54, creo, estaba en casa de mi tío Baltasal Berlanga, un líder anarquista uvetense, y podríamos decir que eché los dientes leyendo Ortega. Pero recuerdo la experiencia de llegar a Valencia en el año 71 y coger, devorarme la primera edición de la obra completa del año 32, que estaba en un solo volumen, prácticamente en folio, devorarla de manera febril. Eso recomendamos a nuestros oyentes, que también, cuando vayan leyendo Ortega, tengan al lado el libro monumental del profesor Villacañas, el que quiera estudiar, porque le ayudará mucho a conocer, a discutir, a disputar con el profesor Villacañas y con Ortega. Bueno, pues te invitamos a un próximo programa, José Luis. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.